Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien todas. El día de hoy vamos a estar preparando una mascarilla para el pelo seco y maltratado. Mi pelo no está maltratado, pero está súper seco porque este fin de semana me fui para Villaragracia a celebrar mi cumpleaños y no me llevé mi gorro de satén y estuve durmiendo así. Entonces, dejé todos los productos en la cama, mis amores. Y tengo el pelo súper, súper, súper seco. Entonces, por eso vamos a estar preparando esta mascarilla el día de hoy. Si tú no has visto el video, pues, que yo estuve subiendo al canal con algunas foticos y videos de mi cumpleaños. Lo voy a dejar por aquí el link para que pase por el canal y lo vea. Pues, mis amores, sin más preámbulo, vamos a la intro y luego al video. Por aquí tenemos nuestra sábila, chicas. Dos huevos y este cóctel de aceite que voy a estar utilizando. Usted puede utilizar cualquier tipo de aceite que tenga a mano. No hay problema con esto. Ahora vamos a proceder a licuar, chicas. Por aquí ya yo tengo mi sábila pelada. Vamos a agregarle los huevos y luego también le vamos a estar agregando nuestro cóctel de aceite. Yo voy a utilizar dos huevos porque es la cantidad de huevo que necesito para el pelo que tengo. O sea, para la cantidad de pelo que tengo. Si usted tiene más pelo que yo, utiliza más huevo. Si usted tiene menos pelo que yo, pues, utiliza menos huevo. O sea, con huevo más que suficiente. Esta mascarilla, si se fijan, no lleva nada, nada, nada de agua, chicas. Bueno, mis amores, ahora vamos a estar colando nuestra mezcla. Yo les recomiendo que para colar su mezcla, utilice un pañito para que así pase la menos cantidad de residuo. Y así estos residuos no le quedan en su pelo. Un dato muy importante, chicas. Es bueno que usted se aplique esta mascarilla el mismo día que usted la prepare. Así, pues, no pierde tanto nutriente. Y si, pues, se la quiere aplicar para otro día, pues, se la guarda en la nevera. Puede durar aproximadamente cinco días. Bueno, chicas, ahora me voy a aplicar mi mascarilla. Si se fijan, tengo la mascarilla en un potecito de atomizador para que se me haga muchísimo más fácil aplicármela. Si usted no tiene un potecito de atomizador, pues, se la puede echar en cualquier recipiente y aplicársela directamente, pues, con algodón, mis amores. Y por aquí le voy a estar dejando los beneficios que le aporta la sábila y el huevo a su pelo. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya me apliqué la mascarilla. Ahora voy a durar con este gorro alrededor de dos o tres horas y luego me voy a lavar el pelo. Usted puede durar la cantidad de tiempo que usted guste con su mascarilla. No hay problema con esto, mis amores. Pues, chicas, nos vamos a ver para un próximo video. ¡Bye, bye!